vamos a estar haciendo ahora la instalación de nexus mod manager para fallout 4 para ello vamos a buscar en nuestro navegador nexus mod manager fallout 4 vamos a ir a la página de nexus mod para luego de fallout y en la parte de arriba tenemos el botón para instalar el nexus mod manager en la versión 0.65.2 escogemos nuestro sistema operativo en mi caso es windows 10 y luego en el área de los archivos descargamos entonces el programa yo lo tengo ya descargado así que voy a cancelar y voy a salirme de aquí una vez lo descargue vamos a hacerle doble clic y comenzamos la instalación por lo general cuando llegamos a esta parte lo que les va a decir aquí es la dirección de instalación por defecto que él tiene que en c program file yo ya lo había instalado y lo desinstalé para hacer el vídeo y obviamente pues esta es la ruta que yo le estoy indicando si ustedes tienen el juego instalado en otro disco lo que van a hacer es que van a ir al botón de browse y van a buscar donde lo tienen instalado para entonces darle esa nueva ruta en mi caso yo lo tengo en el disco de en la carpeta de games fallout 4 esta parte de aquí nexus mod manager no tienen que escribirlo eso automáticamente lo pone si lo escriben le va a ser dos carpetas le va a ser esta y otra más no lo escriban solamente busca en el juego por ejemplo yo busqué en el disco de games fallout 4 y ella automáticamente ya va a crear la carpeta una vez tengamos eso ya hecho le damos next dejamos todo esto así y lo instalamos como pueden ver ya que creo la carpeta con el programa y le damos a terminar una vez terminamos si dejamos él el botón seleccionado la opción seleccionada para que lo abra lo va a abrir después de instalarlo le decimos que sí y aquí ya tenemos el programa instalado cuando ustedes lo instalan por primera vez le va a salir la pantalla para que el programa va a hacer un escaneo de todos los juegos si ya han instalado el programa para skyrim o skyrim special edition van a saber de lo que estoy hablando ya yo lo había instalado por esa parte la obvio simplemente le va a salir la pantalla y van entonces a escoger va a escanear van a aparecer muchos juegos y usted va a escoger el que usted tiene va a escoger fallout 4 si tiene en mi caso skyrim o skyrim special edition pues lo cancela solamente escoge para fallout 4 y aquí está seleccionado y ya de esta manera pues entonces el programa queda debidamente instalado para comenzar la instalación de mod vamos a cerrarlo en mi caso me hizo aquí la carpeta de nexus mod manager yo la estoy instalando en lo que sería no en la carpeta obviamente de data en lo que es donde está el launcher de fallout en esa carpeta ahí vamos a estar instalando todas las herramientas y programas que necesitemos en este mismo lugar va a quedar en esta parte de ahí si vamos atrás vamos aquí a nexus mod manager aquí es donde va a estar instalando los mod por ejemplo tengo skyrim special edition al darle mods aquí están todos mis mods eso es lo mismo que va a pasar con fallout 4 al darle mod aquí van a estar todos mis mods esto se puede cambiar para que lo haga dentro del programa inclusive después de instalado el programa se puede hacer para que esa carpeta quede aquí dentro y no quede afuera honestamente no no hay ningún problema no pasa nada lo pueden dejar así por defecto viene de esta manera viene para para que ella cree una carpeta afuera y ahí entonces fuera de la carpeta de nexus mod manager en una carpeta afuera ella va a estar administrando los mod si usted lo quiere cambiar pues lo puede hacer eso no lo voy a estar tocando en este vídeo puede que lo toque más adelante pues de esa manera ya tenemos entonces el nuestro nexus mod manager instalado para entonces proseguir con nuestra instalación de mod de el juego fallout 4 hasta la próxima y y y y y